¡Lanca! 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 ¡Sale un besito al abuelo! ¡No, al abuelo! ¡El abuelo le va a estar un besito! ¡Un besito! ¡Echalo! ¡Mua! ¡Adiós! ¿Cómo andas, tu niña? ¡No! 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 ¡ successor! ¡Ah, yo! âlame. ¡Con pastor Luis! ¡Ah! ..toma usted laыватьita. tomate la batuta tomate la batuta el patuto bien såゲ sonhumanos mandera mas ¿Escuta?